...te está esperando un millón de dólares. Fíjate bien, porque entre estas doce ventanas... ...y vea, los expertos en el cuidado de la piel... ...tienen una que puede cambiar tu vida para siempre. Un millón de dólares, te espera en Ventaneando Unionario. Hacía un calor, mestias, y necesitaba tomar culé. Pero aquí el primero de abajo, ya no, no, apareció mi mejor amigo, culé, ¡más! Le dimos una lección muy tarde, bueno, me lo imaginé. Culé, una deliciosa y refrescante aventura todos los días. Alrededor del nido, cáliz, y sabor ganador. Cáliz, pastillas refrescantes, frescura internacional para su garganta. Cáliz, el sabor ganador. Chavos, ¿cuál portada de break les gusta más? La suave. La cool. ¿La de poca? Sí, sí, pero ¿cuál les gusta más? Pues la suave. ¿Y cuál es la suave? Una después de la cool. ¿Y cuál es la cool? Pues una de... La de poca. Cuaderno break. ¿Cómo te quedó el logo? De poca. ¡Poca! ¡Para el tiempo en tus manos con la promoción Axe Swatch! Solo raspa el reverso del reloj de cartón que viene en todas las presentaciones de Axe. Y si está marcado, gana un Swatch Aquacron. ¡Apúñate del equipo y gana con Axe! ¿Qué pasa con mi feria? ¿Dónde está nuestra feria? ¡En todos los sorteos de la batería instantánea! Porque si gracias y no ganas, te disparan una feria en la feria más padre del mundo. Con cinco juguetes en el previado, ahora siete pesos en la compra de un paquete de colí. Con uno, ahora tres pesos en tu juego favorito. Los Día Nacional, es de buena suerte. ¿Sabes por qué Cassus Clemente Yates es la preferida de los niños? ¡Porque Clemente Yates es la más deliciosa que hayas probado! ¡Está toda la terima! Cassus Clemente Yates, la...